Luchamos por salvar este cariño Se empecinó la vida en separar Dos almas que al amar se habían unido Qué triste cuánto duele recordar Llorar de nada vale si pudimos Nosotros no quisimos ser el final Se marcha ya el amor, el sueño de los dos Un beso será nuestro último adiós Se marcha ya el amor, el sueño de los dos Un beso será nuestro último adiós Fue la vida que unió nuestro destino Fue la vida que al final nos separó Lo nuestro terminó, no fuimos tú ni yo Culpable del fracaso de este amor Lo nuestro terminó, no fuimos tú ni yo Culpable del fracaso de este amor No, no llores más amor En palos será el llanto que derrames Si vuelves al pasado por las tardes Recuerda, recuerda que luchamos hasta el fin Llorar de nada vale si perdimos Nosotros no quisimos ser el final Se marcha ya el amor, el sueño de los dos Un beso será nuestro último adiós Se marcha ya el amor, el sueño de los dos Un beso será nuestro último adiós Fue la vida que unió nuestro destino Fue la vida que al final nos separó Lo nuestro terminó, no fuimos tú ni yo Culpable del fracaso de este amor Lo nuestro terminó, no fuimos tú ni yo Culpable del fracaso de este amor Un beso será nuestro adiós